Antes de arrancar el programa, nos van a permitir que hagamos un paréntesis dedicado a la Semana Santa. Enseguida veremos qué tiempo nos espera estos días, que muchos se dedican a descansar, otros a viajar y muchos otros a participar en las múltiples celebraciones religiosas. Prácticamente hay procesiones en ciudades y pueblos de toda España, pero una de las más destacadas son las de Zamora, declaradas de interés turístico internacional desde mediados de los años 80. Estos días la ciudad castellano-leonesa se vuelca en su Semana Santa, las calles se paralizan e incluso la gente llega a cambiar sus hábitos del día a día. Bueno, pues todo preparado para las celebraciones de Semana Santa. Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se presenta la Semana Santa Zamora en este año? Hombre, yo creo que la Semana Santa es de esas ocasiones en las que siempre revivimos. Es decir, que Zamora es una ciudad que está todo el año, sus 365 días, esperando la siguiente Semana Santa. Y se presenta con la incertidumbre del tiempo, que esa es la natural, pero desde luego con la ilusión y con la emoción de todos los años. Señora Valdeón, nos están viendo muchas personas que quizás todavía o no tienen planes o simplemente desconocen qué les ofrece Zamora estos días. ¿Qué les diría? ¿Qué no se pueden perder? Pues fíjese, yo creo que la Semana Santa de Zamora, la grandeza que tiene es que es una Semana Santa con una personalidad singular. Es decir, la Semana Santa de Zamora permite desde el primer día, que puede ser hoy, incluso ayer, ya quienes vinieron, los más activos ya vinieron ayer, hasta el domingo de resurrección, tiene tantos momentos singulares, tantos lugares en los que disfrutar los sonidos, música, gastronomía, que yo creo que cualquier momento es bueno. Bueno, sí que es cierto que hay un núcleo central, es desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, pero cualquiera de las personas que quiera venir tiene una posibilidad inmejorable de disfrutar, porque muchas de las imágenes que están viendo, y sobre todo de la implicación ciudadana en Zamora, no hay ningún zamorano que sea ajeno a la Semana Santa. Es decir, cualquiera puede venir y nadie se va a sentir extraño aquí. Estamos todos deseando que lleguen y que compartan con nosotros los mismos sentimientos. Ahora, como usted apuntaba, que es lo que pasa todas las Semanas Santas, hace falta que el tiempo acompañe, aunque en Zamora si llueve, bueno, pues tampoco tienen alternativas las personas que vayan allí, porque tienen el Museo de la Semana Santa, también pueden ir a verlo, ¿no? Es cierto, no, y bueno, lo previsible es que el tiempo nos dé algún sustillo, es decir, que no estemos excesivamente relajados, pero tampoco el tiempo va a impedir, porque bueno, pues en este momento alternaremos alguna lluvia ocasional, pero yo creo que compensa. Y luego Zamora es una ciudad que por su propio casco, es decir, Zamora siempre decimos que es un museo viviente, o sea, quien disfruta de los paseos de Semana Santa, de las procesiones, está haciéndolo en el casco antiguo de la ciudad, es decir, a la vez que ve un desfile, está viendo el románico, parte del modernismo, por tanto, bueno, pues no nos vamos a limitar solo al desfile, sino al conjunto, y yo creo que eso es una grandeza que, bueno, aunque en algún momento pasemos un poquito de frío, va intrínseco en nuestra tierra. ¿Y tienen estimaciones de cuántas personas van a visitar Zamora estos días, tomando quizás de referencia Semanas Santas pasadas? Sí, la verdad es que nosotros, Zamora es una ciudad media, media pequeña, hablamos de 66.000 habitantes, y lo habitual es que se triplique, es decir, que entre los zamoranos que están viviendo fuera de Zamora y regresan, los familiares, y los que vienen a conocer la Semana Santa porque les parece una ciudad que tiene un encanto, triplicamos el número de habitantes. Por tanto, para nosotros es, bueno, pues es un momento muy singular. Yo siempre digo que la Semana Santa es estética, es vivirla, pero también son emociones íntimas, es decir, quien recuerda su infancia, quien vuelve con su familia, y aquel que no ha vivido nunca la Semana Santa se integra perfectamente en ese ambiente. Salir a la calle permite perfectamente pasear, encontrarse con todos los zamoranos que comparten, ya le digo, la gastronomía, las almendras garrapiñadas, hay una serie de costumbres, de tradiciones, de cultura, que es muy fácil hacerla entre todos. Y yo creo que eso es lo bueno que tenemos, y desde luego invitamos a todos a que estén, se van a sentir en su casa. Señora Baldeón, le voy a pedir que se moje en el buen sentido de la palabra. Usted dice que Zamora ofrece mucho, y cualquier día, desde ayer mismo hasta el domingo de resurrección, pero personalmente a usted, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se queda? Es difícil, pero si tuviéramos que sintetizar, yo diría que la tarde del miércoles, con el juramento del silencio, con la procesión de las capas, que es una procesión de esas austeras, de las que encogen el alma, es decir, esas que vemos la tradición llevada a su punto máximo, y quizá el jueves con el yacente podría ser un... Bueno, pues para quien tenga un tiempo limitado, con miércoles y jueves, se puede llevar una imagen perfecta de una Semana Santa austera, vivida e intensa. Pues Rosa Baldeón, alcaldesa de Zamora, un placer haber tenido aquí en la noche y que nos haya acercado esa Semana Santa zamorana. Irá todo bien y esperemos tener suerte con el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Tantos momentos singulares, tantos lugares en los que disfrutar los sonidos, música, gastronomía, que yo creo que cualquier momento es bueno. Sí que es cierto que hay un núcleo central, desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección, pero cualquiera de las personas que quiera venir tiene una posibilidad inmejorable de disfrutar, porque muchas de las imágenes que están viendo y sobre todo de la implicación ciudadana en Zamora, no hay ningún zamorano que sea ajeno a la Semana Santa. Es decir, cualquiera puede venir y nadie se va a sentir extraño aquí. Estamos todos deseando que lleguen y que compartan con nosotros los mismos sentimientos. Ahora, como usted apuntaba, que es lo que pasa todas las Semanas Santas, hace falta que el tiempo acompañe, aunque en Zamora si llueve, bueno, pues tampoco está... Quiero decir, tienen alternativas las personas que vayan allí, porque tienen el Museo de la Semana Santa, también pueden ir a verlo, ¿no? Es cierto, no. Y, bueno, lo previsible es que el tiempo nos dé algún sustillo, es decir, que no estemos excesivamente relajados, pero tampoco el tiempo va a impedir, porque, bueno, pues en este momento alternaremos alguna lluvia ocasional, pero yo creo que compensa. Y luego Zamora es una ciudad que, por su propio casco, es decir, Zamora siempre decimos que es un museo viviente, o sea, quien disfruta de los paseos de Semana Santa, de las procesiones, está haciéndolo en el casco antiguo de la ciudad. Es decir, a la vez que ve un desfile, está viendo el románico, parte del modernismo, por tanto, bueno, pues no nos vamos a limitar solo al desfile, sino al conjunto, y yo creo que eso es una grandeza que, bueno, aunque en algún momento pasemos un poquito de frío, va intrínseco en nuestra tierra. Y tienen estimaciones de cuántas personas van a visitar Zamora estos días, tomando quizás de referencia Semana Santa pasadas. Sí, la verdad es que nosotros Zamora es una ciudad media, media pequeña, hablamos de 66.000 habitantes, y lo habitual es que se triplique, es decir, que entre los zamoranos que están viviendo fuera de Zamora y regresan, los familiares, y los que vienen a conocer la Semana Santa porque les parece una ciudad que tiene un encanto, triplicamos el número de habitantes. Por tanto, para nosotros es, bueno, pues es un momento muy singular. Yo siempre digo que la Semana Santa es estética, es vivirla, pero también son emociones íntimas, es decir, quien recuerda su infancia, quien vuelve con su familia, y aquel que no ha vivido nunca la Semana Santa se integra perfectamente en ese ambiente. Salir a la calle permite perfectamente pasear, encontrarse con todos los zamoranos que comparten, ya le digo la gastronomía, las almendras garrapiñadas, hay una serie de costumbres, de tradiciones, de cultura que es muy fácil hacerla entre todos, y yo creo que eso es lo bueno que tenemos y desde luego invitamos a todos a que estén, se van a sentir en su casa. Señora Baldeón, le voy a pedir que se moje en el buen sentido de la palabra. Usted dice que Zamora ofrece mucho y cualquier día, desde ayer mismo hasta el domingo de resurrección, pero personalmente, ¿a usted qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se queda? Una de las personas que quiera venir tiene una posibilidad inmejorable de disfrutar porque muchas de las imágenes que están viendo y sobre todo de la implicación ciudadana en Zamora, no hay ningún zamorano que sea ajeno a la Semana Santa, es decir, cualquiera puede venir y nadie se va a sentir extraño aquí. Estamos todos deseando que lleguen y que compartan con nosotros los mismos sentimientos. Ahora, como usted apuntaba, que es lo que pasa todas las Semanas Santas, hace falta que el tiempo acompañe, aunque en Zamora si llueve, bueno, pues tampoco está, quiero decir, tienen alternativas las personas que vayan allí porque tienen el Museo de la Semana Santa, también pueden ir a verlo, ¿no? Es cierto, no, y bueno, lo previsible es que el tiempo nos dé algún sustillo, es decir, que no estemos excesivamente relajados, pero tampoco el tiempo va a impedir porque, bueno, pues en este momento alternaremos alguna lluvia ocasional, pero yo creo que compensa y luego Zamora es una ciudad que por su propio casco, es decir, Zamora siempre decimos que es un museo viviente, o sea, quien disfruta de los paseos de Semana Santa, de las procesiones, está haciéndolo en el casco antiguo de la ciudad, es decir, a la vez que ve un desfile está viendo el románico, parte del modernismo, por tanto, bueno, pues no nos vamos a limitar solo al desfile, sino al conjunto y yo creo que eso es una grandeza que, bueno, aunque algún momento pasemos un poquito de frío, va intrínseco nuestra tierra. Y tienen estimaciones de cuántas personas van a visitar Zamora estos días, tomando quizás de referencia Semana Santa pasadas. Sí, la verdad es que nosotros Zamora es una ciudad media, media pequeña, hablamos de 66.000 habitantes y lo habitual es que se triplique, es decir, que entre los zamoranos que están viviendo fuera de Zamora y regresan, los familiares y los que vienen a conocer la Semana Santa porque les parece una ciudad que tiene un encanto, triplicamos el número de habitantes, por tanto, para nosotros es, bueno, pues es un momento muy singular. Yo siempre digo que la Semana Santa es estética, es vivirla, pero también son emociones íntimas, es decir, quien recuerda su infancia, quien vuelve con su familia y aquel que no ha vivido nunca la Semana Santa se integra perfectamente en ese ambiente. Salir a la calle permite perfectamente pasear, encontrarse con todos los zamoranos que comparten, ya le digo, la gastronomía, las almendras garrapiñadas, hay una serie de costumbres, de tradiciones, de cultura que es muy fácil hacerla entre todos y yo creo que eso es lo bueno que tenemos y desde luego invitamos a todos a que estén, se van a sentir en su casa. Señora Badeón, le voy a pedir que se moje en el buen sentido de la palabra. Usted dice que Zamora ofrece mucho y cualquier día, desde ayer mismo hasta el domingo de resurrección, pero personalmente, usted, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se queda? Es difícil, pero si tuviéramos que sintetizar, yo diría que la tarde del miércoles con el juramento del silencio, con la procesión de las capas, que es una procesión de esas austeras de las que encogen el alma, es decir,